Conjunto Magisterial Papá ¡Vamos a bailar! ¡Buenos días! Terevice Victoria Salomarcaso 2022 ¡Buenos días! Terevice Victoria ¡Buenos días! 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 Así fue bailando, bailando en una noche En el traqueteo y aprendes que eres mi amor Son de la cuña, te dije mil cositas Esa noche linda no puedo olvidarla yo Cómo baila la ranita, brinca para allá Cómo mames su colita, brinca para acá Cómo baila la ranita, brinca para allá Cómo mames su colita, brinca para acá Esta cumbia se hizo así en una noche Una noche linda que salimos a bailar Esta cumbia se hizo así en una noche Una noche linda que salimos a bailar Cómo baila la ranita, brinca para allá Cómo mames su colita, brinca para acá Cómo mames su colita, brinca para allá Cómo mames su colita, brinca para acá Justo lo que estaban esperando ¡Cincuenta y más! Así fue bailando, bailando en la noche Y en el traje de hoy yo te declaré mi amor Al son de la cumbia te dije mil cositas Y esa noche linda no puedo olvidarla yo Como baila la granita, brinca para allá Como mueve su colita, brinca para acá Como baila la granita, brinca para allá Como mueve su colita, brinca para acá ¡Ánimo mi gente! Bienvenidos todos y cada uno de ustedes Diviértase aquí en el escenario con más agrupaciones esta mañana Empezando, abrimos para todos y cada uno de ustedes Grupo Magisterial desde las Diplano Grande De todo Tamaulipas, lleva por nombre Se llama para todos aquellos que tienen dos mujeres ¡Aguas Magisterial! ¡Ajú! Música ¿Tu vitor? ¿ bien, porque tengo dos mujeres, yo no tenía ninguna, juro por Dios que no, yo no tenía ninguna, juro por Dios que no, pero para andar buscando una, se me presentaron dos, pero para andar buscando una, se me presentaron dos cuando mujeres la vida es dichosa, aunque alguna de las dos revienta, cuando mujeres la vida es dichosa, aunque alguna de las dos revienta si una se pone labiosa, la otra se pone contenta, si una se pone labiosa, la otra se pone contenta Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien, yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Eres malo, tenés dos, y de tener una también Eres malo, tenés dos, y de tener una también Eres malo, tenés dos, y de tener una también para que se venga a divertir con bastantes agrupaciones aquí en este Salmar Caso, vamos a continuar con más temas, para que sigan véngase si quiere bailar, métase a la pista, bailar, diviértase a todos los que están grabando para las redes sociales, un saludo también Continuamos, avanzamos con más temas, Grupo Magisterial así es que ya sabe, estamos para servirles para todo tipo de eventos sociales de antes y fuera de la ciudad Grupo Magisterial, avanzamos con más de los temas, le entregamos otra melodía esta mañana, continuamos y eso dice Ahí se lo vamos a entregar rápidamente a toda la gente que viene llegando bienvenidos, diviértase Salmar Caso De los grandes éxitos de Magisterial No te lo creo, no te lo creo, tú siempre has sido muy mentiroso No te lo creo, no te lo creo, a ti te dicen el mentiroso Yo los vi llorar una vez a la luna y vi que son de secaba su llanto Y los vi bailar una cumbia cuando el trupe secaba su santo No te lo creo, no te lo creo, tú siempre has sido muy mentiroso No te lo creo, no te lo creo, a ti te dicen el mentiroso Y también aunque no me lo crean, vi una vaca que tuvo pollitos Y en lugar de las que hasta tuvieron, cada uno su par de pollitos Y también aunque no me lo crean, vi una vaca que tuvo pollitos Y en lugar de las que hasta tuvieron, cada uno su par de pollitos No te lo creo, no te lo creo, tú siempre has sido muy mentiroso No te lo creo, no te lo creo, a ti te dicen el mentiroso Yo vi volar una rana y un sapo, vi una fluga a correr en la noche Vi una chiva a tocar la guitarra y una jirafa a cantar en un boche No vi volar una rana y un sapo, vi una fluga a correr en la noche Vi una chiva a tocar la guitarra y una jirafa a cantar en un boche No te lo creo, no te lo creo, tú siempre has sido muy mentiroso No te lo creo, no te lo creo, a ti te dicen el mentiroso Yo vi volar una luna y vi que hasta el desacaba su llanto Y los vi bailar una cumbia cuando el sol potecaba su santo No vi llorar una vez a la luna y vi que hasta el desacaba su llanto Y los vi bailar una cumbia cuando el sol potecaba su santo No te lo creo, no te lo creo, tú siempre has sido muy mentiroso No te lo creo, no te lo creo, a ti te dicen el mentiroso Y para que sigan bailando, bienvenidos, diviertas esta mañana con más agrupaciones Gracias a las chicas del Club de Fan, 50 y más que se vinieron Cumplieron, dijo nosotros, vamos a venir a ver la magisteria ¡Oye! Arriba de la montaña tengo un amor escondido Arriba de la montaña tengo un amor escondido Es una mujer bonita que tanto quiero y que nunca olvido Es una mujer bonita que tanto quiero y que nunca olvido La voy a llevar, la voy a besar Arriba de la montaña, la voy a llevar Arriba de la montaña, la voy a llevar Arriba de la montaña Se vinieron Yo siempre la voy a ver, antes de que salga el alma Yo siempre la voy a ver, antes de que salga el alma La voy a colmar de besos al canto de la calandria La voy a colmar de besos al canto de la calandria La voy a llevar, la voy a besar Arriba de la montaña, la voy a llevar Arriba de la montaña, la voy a besar Arriba de la montaña Arriba de la montaña tengo un amor escondido Arriba de la montaña tengo un amor escondido Es una mujer bonita que tanto quiero y que nunca olvido Es una mujer bonita que tanto quiero y que nunca olvido La voy a llevar, la voy a besar Arriba de la montaña, la voy a llevar Arriba de la montaña, la voy a besar Arriba de la montaña Arriba de la montaña Arriba de la montaña Arriba de la montaña, la voy a besar Yo siempre la voy a ver, antes de que salga el alma Yo siempre la voy a ver, antes de que salga el alma La voy a colmar de besos al canto de la calandria La voy a colmar de besos al canto de la calandria La voy a llevar, la voy a besar Arriba de la montaña, la voy a llevar Arriba de la montaña, la voy a besar 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 Para todos ustedes ¡Gracias!